¿Qué ha pasado, saludos? Estamos de vuelta a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y en el vídeo de hoy Lo que van a ver son los cambios de balance Solamente de los Pokémon jugables De los Pokémon que nosotros utilizamos en partida Así que si quieren ver el vídeo Del nerfeo a Zapdos A Trennau y del buffo Al Rotom, ¿vale? Aparte de un análisis y demás Se lo dejaré al final del vídeo Y en la descripción de este vídeo también Así que nada, no me enrollo más Y nada, dejen like, suscríbete Y oye, disfruta del vídeo y comenta también Para ver qué les parece los cambios de balance de estos Venga, nos vemos, chao Me he metido a la página de Pokéexperto Para verlo bien porque lo tiene ya Bueno, la actualización tal cual, lo tiene ya De forma traducida y demás Así que yo creo que es mejor leerlo desde aquí Que leerlo en inglés o en japonés Y estar traduciéndolo, ¿vale? Desde aquí ya está todo perfecto y está bien, ¿vale? La información está bien y está completa, punto Vale, versión 1.2.18 Si, ¿no? Lo dije bien Vale, esta versión introduce los siguientes ajustes Seña de Griden, ¿vale? Que si lo sabíamos Entra Griden a Pokémon Unite Aún no se sabe nada de él Se dice que puede ser equilibrado o atacante ¿Vale? Son los únicos roles que puede llevar este Pokémon Es lo que se dice, ¿vale? Es decir, equilibrado como Yaris Armai, Yangalte o un lugar O atacante que hay un montón de Supongo que será a lo mejor equilibrado Lo que hay, ¿no? Vale, el Estadio Mare ¿Qué es el Estadio Mare? Adquiere un aspecto de Halloween Y los objetos equipados se convierten en calabaza Que se pueden lanzar para que un Pokémon rival No se pueda mover por un tiempo breve El Estadio Mare es este de aquí ¿Vale? El Estadio tal cual Donde se hace la partida de 5 contra 5 Si, la partida de 5 contra 5 A partir de ahora No van a haber objetos ¿Vale? No hay objetos Se acabaron los objetos Se acabó el A-Bottom Se acabó el ataque X Se acabó la velocidad X Se acabó la cola Skitty Fuera Va solamente a existir un objeto Que supongo que será como una mini calabaza Y lo que hace es que tú Cuando la actives Al Pokémon más cercano Lo vas a transformar en calabaza Y no se va a poder Bueno, aquí dice que no se va a poder mover Durante un tiempo breve Mentira Se puede mover Lo que no puede es Atacar ¿Vale? Solamente puedes esquivar ataques Punto Hasta que se te pase Ese tiempo de calabaza Y vuelvas a poder atacar Y demás Pero de momento Una vez transformado en calabaza No vas a poder atacar Solamente huir ¿Vale? Para que lo sepan Eh... Vale Hay cambios de balance Es decir Van a nerfear Y a bufar Algunos Pokémon ¿Vale? Que en este caso son Venusur Que va a hacer que Giadrenado Recupere menos vida ¿Vale? Y Rayo Solar Hace más daño Se estaba usando mucho Con Danza Pétalo Así que es normal El buffo de Rayo Solar Pero el Danza Pétalo No lo tocan Y si no tocan el Danza Pétalo Quiere decir que se va a seguir usando Con Danza Pétalo Al menos yo lo veo mejor Para farmear Para robar Y para todo ¿Vale? Bien Luego tenemos aquí a Pikachu Que le suben el trueno Y le suben el placaje eléctrico Yo creo que el último gameplay Que subí Lo estaba usando con Rayo y Trueno Así que esto Pues mira Me beneficia ¿Sabes? El combo de Pikachu De Rayo más Trueno Va a estar aún más tollo ¿Vale? Va a estar aún más fuerte Parece ser que la gente Antes lo seguía usando Con el Bola Volteo Parece ser Pero yo lo sabía Que el Trueno Era bastante potente Con el Rayo Que encima el Rayo Puedes stunear Y después golpear con el Trueno Cuando se ha stuneado Es decir Está bastante bien ¿Vale? Después tenemos el placaje eléctrico Que bueno Le hace más daño Y punto Yo creo que este ataque No se va a usar casi nada O si se puede usar Porque stunea tal Te puede lanzar contra él No sé Hay que ver el daño Vale Kramoran Solución de errores de buceo A veces no mostraba La presa capturada Bueno Sin más Corrección de bug ¿Vale? Blastoise Nerfeo Ya vale Nerfeo a Blastoise Hidrobomba Hace menos daño A Pokémon rivales ¿Vale? Tenemos que Hidrobomba Va a hacer menos daño A Pokémon rivales Al igual que Hidrotifón Hace menos daño A Pokémon rivales Creo que es la ulti Hidrotifón ¿Vale? Si no me equivoco Y Salpicar reduce su tiempo de carga ¿Para qué? Para que se use más Porque Hidrobomba Lo estaban usando muchísimo Y es normal Te puede empujar para atrás Te hacía bastante daño Era un ataque bastante completo Para Blastoise Junto con Surf Creo que eran los dos que se usaban Y claro Ahora pues Intentan hacer que Salpicar Se use más Pero yo lo dudo ¿Vale? Sinceramente creo que se va a seguir usando Con Hidrobomba Porque la utilidad Es que pueda empujar Y tal Y pueda hacer el tema De controlar el movimiento del rival Vale Amnesia reduce su tiempo de recarga Y recupera más PS al usuario Ahora me entero Que Amnesia recuperaba PS La verdad es que no sabía Lo que hacía Amnesia Pero oye Al Logro le buffan Amnesia Pero yo creo que él necesita Un buffo bastante tocho ¿Vale? Un buffo que tú digas Wow Sabes que sea tocho La verdad Vale Porque es uno de los Pokémon menos usados Después tenemos a Garcheon Que el ataque básico Aumenta su velocidad de ataque Y carga Dragón Hace más daño A Pokémon rivales ¿Ves? Es que aquí es donde se nota Lo que después yo digo en los vídeos Garcheon No sirve Garcheon Es un mal Pokémon Para jugarlo Aquí se ve Solamente lo buffan ¿Por qué? Porque no se está usando Es un Pokémon que no se usa Cuando tú a un Pokémon Solamente le pones buffos Como puede ser a Pikachu también Es porque no se usa Es un Pokémon que está flojo La gente no lo usa Y prefiere a otro Y es normal ¿Vale? Por ejemplo Antes de usar un Garcheon Yo usaría a un Lugario Aunque cuidado La habilidad de Lugario La pasiva Se activa con menos frecuencia La pasiva que te ponía Como una especie de escudo Y tal Pues oye Ahora se va a activar menos A lo mejor ahora Va a ser más fácil Derrotar a Lugario Después tenemos Una reducción de su ataque ¿Vale? Y solución de errores De Onda Suprema Aumentaba su daño Con puño incremento Bueno Solucionan eso Gengar Sus movimientos Y ataques cargados Recuperan salud Al Pokémon Desde el nivel 5 Al causar daño De forma pasiva Recupera salud Gengar ¿Vale? Poquita broma con Gengar Poquita broma Porque Que recupere vida Ojito Ojito Que da que pensar Da mucho que pensar La verdad Luego tenemos por aquí El Talonflame Que lo que pone es Solución de errores De Alamedabal A veces no se activaba Tras caer debilitado Bueno Pues Alamedabal Lo que te hace Es que te daba más velocidad ¿Vale? Que era un Pokémon Que de normal Ya era más rápido Que todos los demás ¿Vale? Es el Pokémon más rápido Del juego Creo yo En cuanto a Movilidad Sin hacer habilidad Ni nada ¿Vale? Solamente con moverte Y oye Pues se lo corrigen Que parece ser Que a veces no se activaba Y luego Por último De los Pokémon Tenemos Hacer ahora ¿Vale? Que lo que hace es Solución de errores De Voltio Cruel Plus Causaba más daño Del previsto Golpear a varios Pokémon Hacía más daño Con Voltio Cruel Y ahora parece ser Que se lo corrigen ¿No? Y tengo muchas ganitas Tengo muchas ganitas Se viene una actualización Muy tolla Con muchas cositas Que ver Y muchas cosas Que probar El tema del Gengar Cuidado Cuidado eh Poco se habla Del Gengar Sinceramente Que recupere vida Al nivel 5 Con cualquier ataque Es una campana concha Pero sin ponérsela Si le pone la campana concha Al Gengar ahora Me gustaría probarlo eh Es más Tengo ganas de probarlo Pero habría que comprarlo Uff Cuidado con este jungla ahora Ya vale Cuidado con Gengar Que le puede quitar el trono Fácilmente hacer ahora Y poquita broma eh Poquita broma Se puede empezar a ver Gengar Sin nada chavales Nos vemos en la próxima Corazoncito Y venga Hasta mañana Chao